¡Hola! Vamos a hacer la segunda parte de abrir los regalos de Navidad. Ya está este abierto. Y vamos a ver acá. ¿Qué es esto? Un chihuahua. ¡Guau! ¡Qué bonito! ¿Es un bermuda para ir a la playa? Claro. Sería todo de pepa. Es un color muy bonito, ¿eh? ¡Oh! ¿Qué es esto? ¡Otro más, ¿eh? ¡Guau! ¡Qué bonito! Están muy bonitos, ¿eh? Y por último, estos dos. Esas dos camisetas, ¡qué bonitas son! ¡Una! ¡Guau! ¡Tienen mucha ropa! ¡Me estoy hinchando de ropa! ¡Y este también me gusta! Sí, también. ¡Me vamos juntos hoy día! ¡Claro! ¡Acá, acá, acá! ¿Qué está adentro? Una bonita tarjeta de perro. Una bonita tarjeta de perro. A lo mejor el perro lo saco. Esta a lo mejor es un reino, no es un perro, ¿eh? ¡Guau! Un lindo pantalón. Un pantalón. ¡Y ya rompí el paquete! ¡Otra camiseta más! ¿Y qué tiene la camiseta ahí? ¿Qué es esto? ¡Guau! ¡Tiene un juego! ¡Un videojuego! ¡Un videojuego pegado en la polina! ¡Y ya no hay nada más! ¡No hay nada más! ¡Listo! ¡A la bolsa acá! ¡La bolsa! ¡Por mirados! ¿Este también es mío? Sí. Este sí que está enorme. También es mío. ¡Si no tiene ni un nombre! Es tuyo, pu. Ese fue el primer regalo que te trajo Santa, ¿eh? Sí, ya me acuerdo. Oye, un comentario. Te ves súper guapo, ¿eh? Sí. Estás muy elegante esperando Navidad, ¿eh? ¡Oh! ¿Qué es esto? Yo creo que es una papa frita, ¿eh? A lo mejor es un pollo asado, ¿eh? Mi papá fuera diciendo de casa de papa frita. Guau, una pizarra para que hagas tus clases virtuales el próximo año. Guau. Guau. ¿Traes muchos accesorios? Mucho papel. ¡Para firme de nada! Ya. ¿Te gustó mucho el regalo? Sí. ¿Te va a servir para el... Un plumón para la pizarra. Un borrador para la pizarra. ¿Lápices? Lápices. ¿Lápices? Tiza. Tiza para la pizarra para escribir números magnéticos para pegar y letras. En tu pizarra. ¡Guau! Se va a ver luego super malo. Muy bien. Y la pizarra. Está muy bonita. ¿Qué otro? Mira. Tiene pizarra, mira. Por ambos lados. Muy bonito. Muy bonito. Muy bonita. Muy bonita. Ahora vamos a seguir con otro. ¡Cantiago! Ya tengo muchos regalos porque soy el reto de tu barriquín. Claro. Y se pulió el paquete. ¿Qué es esto? Se cayó todo. Yo creo que puede ser una fabafita. O puede ser un... ¡Esa es Nintendo! ¡Guau! ¿Y por qué? ¿Es Nintendo? ¿Es un juego? ¡No creo! ¡Migo! ¡Estás loco! Pues si, Nintendo debe ser un juego. Yo qué sé. Yo no veo que sea... ¡Oh! ¡Del primer Super Mario! A ver. ¡Guau! ¡Qué linda camiseta! ¡Del primer Super Mario! A ver. Ahí está. ¡Del primer Super Mario! Mira, por favor, ya la cámara. ¡Del primer Super Mario! ¡Qué bonito! ¿Y atrás dice? ¿Qué más dice? ¡Ven, me den Mario! ¡Macho! ¡Wow! ¡Macho! ¡Uy! Los reyes magos se fueron por el apadero. ¡Y este es mío! Veamos qué hay. Estos son los que interesan en este video. Los míos. No, mamá. ¿Qué será? ¿Qué será? Ya lo estoy abriendo. ¡Es un libro! A ver. ¡Muchos ojos! Muchos ojos para que hagan manualidades. ¡Ey! ¡Y un libro! ¿Un libro de cuentos? ¿El papel, hijo? ¿Tiene algo más? ¿Tiene algo más? ¡Sí tiene algo más! A ver. ¡Uh! ¡Botones! ¡Botones! ¿Para que hagan manualidades? Muy bien. ¡Qué bien pensado el viejito pascuero, eh! ¡Mira! ¡Ahí tiene algo más! ¡¿Qué tiene más?! ¡Mira! ¡Una mano mágica! ¡Para leer! ¡Para cuando leas tienes que ir apuntando ahí lo que vas leyendo! ¡Wow! ¡Qué bonito! Como apunta la cámara, mira. Y se sube, mira. Es como un puntero. ¡Es un puntero! ¡Mira! ¡La apunta la cámara! ¡Eso! ¡Muy bien! ¡Hola, cámara! ¡Hola! ¡Saludos! ¡La mano de suscríbanse! ¡Eso! ¡La mano de suscríbanse! ¡Suscríbanse! ¡Suscríbanse al canal! ¡Este es el canal más entretenido de todos, eh! ¡Vamos a dejar mi mano por aquí! ¡Ya quiero abrir! ¡Ya! ¡Pero faltan todavía, creo! ¡Mío! Tienes muchos regalos, ¿eh? ¡Soy el youtuber! ¡Soy el youtuber! ¡Oh! ¡Ya lo abrí! ¿Qué es esto? ¡Es un títere gigante! ¡Guau! ¡Muéstralo a la cámara, muéstalo! ¡A ver! ¡Qué te parece! ¡Mira con los pelos muy parados, eh! ¡Como que le parece un poco a ti, eh! ¡Eres como tú en títere! ¡Está con la misma camisa, eh! ¡No! ¡Es un peñi! ¡Es un peñi! ¿Es un peñi? ¡Pare de un peñi! ¡Y ahora se nos dejamos que es muy grande! ¡Abre, abre, ahí, ahí! ¡Muy bien! ¡Es un peñi! ¡Pare de un peñi! ¡Este también es uno! ¡A ver! ¡Es un pesado! ¡También es uno! ¡Dice Santiago, a ver! ¡No tiene nombre! ¡No tiene nombre! ¡Recuerdo que este era uno de los principales! ¡A ver! ¡Vamos a ver, ah! ¡Sí es de los principales! ¡A ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Sorpresa fuera! ¡Hulk! ¡Wow! ¡Wow! ¡Ah! ¡Verdad! ¡Ese era del abuelo! ¡Sí! ¡Hulk! ¡A ver! ¡Muestra Hulk! ¡Ja, ja, ja! ¡Con lentes! ¡Wow! ¡A ver, el otro! ¡Inocente! ¡Mai Morales! ¡Mai Morales! ¡Wow! Yo encuentro que este está muy bueno, ¿eh? ¡Y una polera monstruosa! ¡A verla! ¡Wow! ¡Mira, qué bonita la polera! ¿Qué te parece? ¡Qué mejor! ¡Wow! ¡Qué lindo! ¡De los zombies! ¡De ultra zombies! ¡De ultra zombies! ¡Ahí dice ultra zombies! ¿Dónde lo dejamos? ¡Aquí nomás! ¡Viva! ¡Aquí pues! ¡Están muy bonitos! ¡Esto es un cubo! ¡Muy bonitos! ¡El papel! ¡Todo es un cubo! ¡Muy bonito! ¡Fulminado! ¿Y por cuál sigo ahora? Creo que queda uno tuyo, ¿eh? Que es el que está abajo de la bolsa de color Ese cuadrado ¡Sí! ¡Sí! ¿Es tuyo? ¡A ver! ¡Ya! ¡Es mío! ¡Ábrelo! Parece que es el último ¡Sí! ¡Es el último! ¿Eso es regalo? ¡Eso parece! Tú sé que has recibido muchos regalos, ¿eh? ¿Te portaste bien este año, Santiago? ¡Sí! ¿Qué estoy abriendo? ¿Qué es esto? ¿Cómo te pone el colegio? ¿Qué? ¿Cómo te pone el colegio? ¡Bien! ¡Spider-Man dice! ¡Wow! ¡Una chalupa de Spiderman! ¿Chalupa? ¡Una chacleta de Spiderman! ¿Qué te parece? ¡Bien! ¿A dónde la dejamos? ¡Ahí la chacleta allá arriba! ¡Chacleta! ¿No queda ni uno más mío? No, ni uno ¿Y el qué? No, ese del abuelo ¡Muy bien! ¡Ha terminado la sesión! ¡Ha terminado! ¡Mira a tus suscriptores! ¡Gracias por ver mi video! ¡Gracias por ver mi video! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Chao! ¡Merry Christmas! ¡Merry Christmas! ¡A todos! ¡A todos! ¡Y suscríbanse al canal! ¡Y suscríbanse! ¡Hacele de colaborar! ¡Aquí, por hijo! ¡Aquí! ¡Aquí, dile! ¡Suscríbanse al canal! ¡Suscríbanse al canal! ¡Suscríbanse! ¡De Santiago! ¡De Santiago Núñez! ¡De Santiago Núñez! ¡Y! ¡Wooopi! ¡Chao! ¡Chao, amigos! ¡Mi favorito fue! ¿Este? ¿Este? A ver, espérate Están todos muy bonitos, hijo, ¿eh? ¡Sí! ¡Y vamos a marcar todos! Tienes que decir muchas gracias por los regalos, Santa Muchas gracias por los regalos, Santa ¡Chao! ¡Los quiero a todos! ¡Los quiero a todos! ¡Chao! Tienes que ir unажeroso ¡Aralles no chino! ¡Venca! ¡Oh